Yo sé que te influiré, te espero su venida Si aquí usted está preparado, pon el ceirá para arriba Si aquí usted está preparado, pon el ceirá para arriba De arriba, para arriba, para arriba y no para abajo De arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, 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 subiendo y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y trabajando Trabajando ya, trabajando ya Trabajando la gloria de Jehová Si este vuelvo empieza a dar El Señor va a contestar Trabajando la gloria de Jehová Trabajando ya, trabajando ya Trabajando la gloria de Jehová Si este vuelvo empieza a dar El Señor va a contestar Trabajando la gloria de Jehová Gloria de Jehová Está bien en el Sinarí Ya que el monte semblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Está bien en el Sinarí Ya que el monte semblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí Ya que el monte semblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí Ya que el monte semblaba Porque Dios estaba ahí Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, y a las rodas del cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, y a las rodas del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos acide a la matria celestialidad, vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos acide a la matria celestialidad, vivir con Jesucristo por la eternidad. Yo sé que es tu venida, yo sé que es tu venida, yo sé que es tu venida. Yo sé que es tu venida, y aquel que esté preparado, que esté irá para arriba. Y aquel que esté preparado, que esté irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Subiendo, 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 subiendo ¡Gracias! 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 Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Él, solamente en Cristo. Solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Él, las pasas de Él, en el barco de Él. El mundo dice, soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. No hay bien al padre, si no es por mí, soy el camino, la verdad y la vida. No hay bien al padre, si no es por mí. Él puede, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede sanar los enfermos. Echamos alegría con Dios, se justifican los muertos. Él se dice, Él puede, yo sé que Él puede, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede. Sin santidad, nadie verá el Señor. Sin santidad, nadie verá el Señor. Pero yo sé, yo sé que Él le verá, y con su Espíritu me santificaré. Venceré, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, venceré, vencerá. Venceré, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, venceré, vencerá. Venceré, 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 en el nombre de Jesús. Solo Dios hace a los preferidos La vida es parla, todo se acaba Solo Dios hace a los preferidos Solo Dios hace a los preferidos Solo Dios hace a los preferidos La vida es parla, todo se acaba Solo Dios hace a los preferidos Cristo quiere que Jesús sea feliz Cristo quiere que Jesús sea feliz Que vivan juntos para salvar Dios Cristo quiere que Jesús sea feliz ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios!